El representante permanente de Paraguay ante la OEA, Martín Zanemann, asumió la presidencia pro-témpore del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, cargo que ocupó el representante panameño Arturo Ballarino durante el último trimestre. Gracias, presidente. De debate que se tiene que dar o que se da en nuestro hemisferio. A veces las visiones son diferentes y tal vez eso es lo que hace que sea tan rico el debate en nuestra organización. Lo más importante es ese espacio de tolerancia que se da, de la búsqueda de consenso hasta último momento, hay cosas que a veces nosotros los políticos entendemos que hay mayoría y hay minoría y que hay que respetar la mayoría y la minoría, pero no entendemos a veces y estamos aprendiendo poco a poco cuán importante es tratar de conseguir esos consensos que a veces salen después de largos y largos y largos debates y sobre todo de mucha tolerancia. El embajador paraguayo tendrá a su cargo organizar las actividades para la Asamblea General Ordinaria de la OEA que se realizará en nuestro país en el 2014 en fecha a confirmar.